Porque tengo una nueva mascota, que quiero que conozcas, que va a ser para ti, te la voy a regalar a ti, ¿vale? Así que amigos, os presento, literalmente, miradla, ahí está, miradla, miradla, bro ¿Qué pasa, qué pasa, bro niño Messi? Cuéntame, ¿qué pasa? No te lo puedo ocultar, tío, te lo ocultaré ya más tarde, chao Pero, y me cu... ¿Qué hace, bro? Y me cuelga, vale amigos, o sea, ahora me he sacado de empezar a grabar este vídeo, sé que es bastante tarde De hecho, mirad que está todo súper oscuro, de hecho ya hay nieve en las montañas Pero bueno, empiezo chicos a grabar este vídeo, porque por la cara el niño Messi me ha hecho gente que está ahora mismo en peligro Algo lo ha pasado estos días durante el colegio, yo la verdad que sigo un poco malo y preocupado por lo que pueda pasar Pues con, no sé, pues si vendrá hola niño, si no vendrá, aún no se sabe nada Pero como todos sabéis chicos, hoy estamos a día 11, ¿vale? Y entra, bueno, entre que me tiene que llamar el niño Messi y todo cuando me llame Bueno, de hecho voy a sentarme chicos aquí en la silla que tengo otro calendario Para comerme las dos chocolatinas de mientras que el niño Messi me llame Esta es la del día 11, la sacamos a ver qué es ¡Uh! Es un muñequito de nieve Voy a comerlo Y del otro, 11, está aquí, a ver, también creo que es ¡Un muñeco de nieve! Dios, muy bueno amigos Tengo un tercer calendario, pero me acabo de dar cuenta de que está medio vacío Como que alguien se lo está comiendo a escondir, de hecho está hasta comido el día 24 Y estamos a día 11, bueno, a ver el día 11 si está abierto ¡11! No me lo puedo creer Alguien se ha comido esto Vale amigos, bueno, en caso voy a esperar a ver si me llama el niño Messi Pero me raya porque, a ver, son mis únicos calendarios de adviento Y hay alguien que se lo ha comido Puede ser chicos que hola niños esté más cerca Y al final sí venga a casa estas navidades Hola, bro, niño Messi Hola, ¿tac? ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué me llamas? ¿Así ahora? ¿Antes me has llamado? Antes de la nota Pues para explicarte que ya se acercan las notas ¿Las notas de qué? Del colegio ¿Y estás rayado por eso? Pues sí, porque no sé si voy a suspender, voy a probar todas Puf, cabrón, me habías asustado Pensaba que, pensaba que ibas a decir, yo que sé, que los abusones te habían vuelto a molestar O que, yo que sé, o que también he expulsado Sí, los abusones, bueno, pronto hablaré con ellos Porque salía un poquito con el niño cristiano, no sé si lo sabes Pero bueno, ya hablaré con ellos Pero, ahora está rayado Bueno, como que un día le expulsaron del colegio al niño cristiano Por culpa de los abusones Es verdad, es verdad Pero, a ver, ¿tú crees que vas a probar todas? ¿O no? Es que no sé A ver, mira, escúchame, hacemos una cosa, ¿vale? Yo tengo aquí ahora mismo Tengo tres sobres de Qatar ¿Vale? Súper épicos La cosa es, voy a abrirlos, ¿vale? Depende de lo que toque Pues yo creo que puedes aprobar O no, o incluso por cada asignatura que apruebes Te voy a regalar yo, no sé Unos cuantos sobres de cromos ¿Vale? Me pensaría cuantos, ¿vale? Vale, vale, ábranos, a ver, sí, apruebo Vale, a ver, la cosa es Voy a abrir los sobres, ¿vale? Porque quiero que te olvides de las notas por ahora Voy a dejar esto así Un segundillo, ¿vale? A ver cómo puedo aguantar la cámara Vale, por ahora, ¿la veis más o menos, no? Primer sobre Abro rápidamente Ojo, ¿vale? Japonés México Francia Joaquín Bepe La selección de Uruguay Y Ochoa Bueno, a ver, no está mal Pero no es lo que esperamos Este rápido, vente Rápido, 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 rápido Ay, por cierto Tengo una sorpresa para ti, ¿vale? Que ahora quiero que vengas a mi casa Porque me ha llegado Me ha llegado un paquete, ¿vale? Y mañana lo abrimos Ojo, si vienes hoy, lo abrimos hoy, esta noche Vale, va Venga, va, rápido, rápido Se hace sobre Vale, a ver Senegal Dinamarca Marruecos Que está súper bien en este Mundial Ojo, otro de Marruecos Murir como Marruecos gana el Mundial Yo me veo de la vida Y México Bueno, no está mal Y el último sobre Obviamente De brotazo Abrimos Ojito de España Chesi Busquets De Ghana Gales Manuel Neuer Bueno, la verdad No está mal No, Neuer, Neuer No está mal, está bien Tachi Muy buen sobre Pero, bro Esto era más que nada para ponerte contento con lo de las notas Pero quiero decirte una cosa Vente ahora mismo a mi casa Porque tengo una nueva mascota Que quiero que conozcas Que va a ser para ti Te la voy a regalar a ti ¿Vale? Sí, mi mascota Para ti Pero es súper agresiva Así que ven Y ten mucho cuidado Un perrito Bueno, ya lo verás Es agresiva Te lo digo de verdad Así que, bro Vente para casa Y nos vemos esta noche Es acuática Dime una pista Bueno, un poquito acuática sí que es Así que venga Chao, 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 chao Adiós Ya llegó, chicos La Navidad Y empiezan los primeros regalos Mirad actualmente El estado de mi pecera ¿Vale? No sé qué ha pasado, chicos Bueno, en verdad Sí sé qué ha pasado Simplemente la he limpiado La he limpiado y ha estado He vaciado todo, ¿vale? Literalmente no hay nada Hay muchísimo, muchísimo polvo De hecho, desde aquí arriba Se puede ver que no se ve Absolutamente Nada, 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 nada No podéis ver, chicos Que aún las tortugas Siguen por aquí Y aquí, de hecho, ahí está la otra vez Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por aquí se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, ahí está Ahí está El mape y Adrisson Bueno, chicos Hemos hecho una pequeña limpieza De la pecera, ¿vale? En principio En unas 24, 48 horas Ya debería estar bien Y no verse toda esta neblisca de arena Porque literalmente Dentro de esta caja Que ya antes hemos abierto Está la nueva mascota de la casa Bueno, a ver Nueva mascota Yo lo llamaría El nuevo pez O es que, gente O sea, no sé cómo llamarlo Porque lo que hay aquí dentro, chicos Es un pez Que literalmente Todos conocéis Está actualmente No, pero da una pista O algo para mí Está bueno Pues vive en el mar También realmente Convive con los tiburones Es un pez bastante agresivo Tiene un pincho En la cola No sé si de a los chicos Más pistas Pero estamos hablando, amigos De que en esa caja de ahí Tengo la mayor locura Jamás vista En un acuario O sea, he tenido chicos Tiburones He tenido pirañas Pero eso Eso O sea Chicos No estáis preparados Estamos hablando, chicos Nada más Y nada menos Que de una Mantarraya Muy, pero que muy agresiva ¿Vale? Y que literalmente Sí, pues como veis Por pantalla, chicos Las mantarrayas Suelen vivir en el mar En agua salada Pero esta de aquí Es una especie Que es de agua dulce Es una especie, chicos Bastante agresiva No os voy a mentir Y por eso Hemos tenido que quitar Todo lo que teníamos aquí Porque les gusta bastante Lo que es Pues hacer un poquito El movimiento Pues por la zona del suelo Y depende de cómo se comporte Las siguientes horas Veremos si le ponemos Algunos objetos La cola que tiene Es venenosa ¿Vale? Así que, amigos Miradla Está justo en el, chicos Aquí dentro Realmente esto Lo hemos preparado ya antes ¿Vale? Hemos aclimatado ya el animal Es un animal, chicos Que está creado en cautividad Y que literalmente Debería estar preparado Para esta pecera de aquí Así que, amigos Os presento Sácalo ya, sácalo ya Literalmente Miradla Ahí está Miradla Miradla Bro Ahí está, bro Mirad, chicos Es literalmente gigante Y la cola, ¿vale? La cola es venenosa O sea, hay que tener mucho Pero que mucho cuidado Vamos a sacar Lo que sería La bolsa, ¿vale? Porque Después de literalmente Hostia, eso pesa muchísimo, ¿eh? Corre, corre Después de aclimatar esto Durante más de una hora Porque os lo juro, gente Que esto ha pasado Hace una hora Hemos aclimatado la bolsa Primero, chicos Vamos a intentar Bajear un poquito el agua, ¿vale? Porque hay tanta agua Que no se puede ni levantar la bolsa Así que Vamos a ello, amigos Os lo juro que Estoy ahora mismo Bastante jaimpeado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueve, bro? Se mueve mucho Qué locura, amigos Lo que no sabe el niño Messi Mi hermano Es de que puede ser De que se la regale a él Si saca buenas notas Ojito Vale Así sin parar Pero hay que darle Así Sin parar Esto es como una olla de macarrones O de sopa Está que vacío Mirad, chicos Estamos aquí echando el agua A ver si se ve Un poquito más Ahí está Se mueve mucho Pero que mucho La verdad, ¿eh? O sea, me da Un poquito de mal rollo Hay que tener mucho cuidado Gente con el lagijón, ¿vale? Que es venenoso Nos han dicho Es un animal, chicos Que realmente se puede tener en casa Así que no os preocupéis Pero hay que decir, amigos Que asusta bastante Porque es mi primera vez O sea, yo soy bastante experto Con esto Tenía ya tiburones Y pirañas Pero una mantarraya Da cosita, la verdad Porque después de ver Cómo son en el mar Y demás Conseguir una que pueda entrar En esta pecera Es... Vamos Es que es una locura ¿Cómo vas por aquí, agente Thompson? ¿Tú crees que ya está? ¿Se puede levantar? ¿Se puede levantar? ¿Tú crees? Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede ¿No? Vaciamos un poco más, ¿no? Hay que vaciar bastante, amigos Para que la mantarraya Pueda entrar a la pecera Tranquilamente Aclimatándose bien Aunque antes Ya le hemos echado Un poquito de agua Para que coja la misma temperatura Vale, amigos Ahora ya se puede Con mucha calma Aquí la veis, ¿vale? Por debajo Mira, por debajo Aquí la veis, chicos Vale, tampoco quiero dejarla Mucho a rato así, ¿vale? Porque pues... Mira la cara, mira la cara Mira la cara Vamos a bajarla dentro del agua Vale La dejamos dentro Poco a poco Se ve, ¿no? ¿Qué hora? Sí, sí, sí Es que se ve el agua Bastante borrosa, amigos Pero más que nada Porque os he dicho Que hay un poquito De ambiente, ¿vale? Porque hemos aclimatado el agua Pero mirad ya Cómo se ve, ¿vale? Vamos a dar la vuelta rápidamente La bolsa Mirad cómo se ve O sea, mira El aguijón Bro Hay que tener mucho Pero que mucho cuidado Con eso de ahí, ¿vale? Porque es muy Pero que muy venenoso Eso, mira De hecho, ¿veis eso? ¡Eh! Se mueve un montón, ¿eh? Voy a brotar el agua Vale, amigos Vamos a dar la vuelta Lo que haremos, chicos Haremos un testeo Bro, 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 bro Bro, se mueve un montón Se mueve un montón Vale, chicos El de la tienda nos ha dicho, ¿vale? Que hagamos un testeo Con las tortugas Y que depende cómo actúe En las primeras, pues, horas Vemos si pueden convivir juntos O no ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que salta, que salta, que salta! Que va, que va, que va Ya está, ya está, ya está Vale, vale Chicos Mira, ya está ¡Dios, la boca! Está todo feliz Bro, qué locura No, no, chill, chill, chill En principio Se deberían llevar bien Me ha dicho que en principio Se deberían llevar bien Hay que calcular Al menos una media horita Mira, mira, mira Los pichos de la cola ¡Dios! Los pichos de la cola Bro, fíjate en eso ahí Mira qué locura Dios mío de mi vida Vale, las tortugales por aquí Vamos a tapar ya, ¿vale? La parte de arriba Y en principio mismo Nos han dicho Que los primeros 20 minutos Deben ser esenciales, ¿vale? Porque mira Se pondrá en posición De como No ataque Pero como en posición De poder Fijaros, chicos Que ha sacado ya los pinchos ¿Vale? Por aquí Y esta, chicos Sería la cola Mira que está todo el rato Constantemente en movimiento Y al principio, chicos No se moverá mucho, ¿vale? Porque tiene que conocer el territorio Tendrá un poco de miedo Pero a medida que se aclimate Ya la zona Conozco un poquito El ambiente Empezamos a meter Diferentes cositas Empezarán a mejorar, ¿vale? Pasa que el primer día Es normal que tenga miedo Así que, chicos Cerramos esto por aquí Y la otra La vamos a dejar Medio abierta Vale, amigos Esto perfecto por aquí El comedero de las tortugas Que ahora hay que rellenarlo Vale, chicos Aquí lo veis, ¿vale? Ya se ve Uy, mira cómo respira Justamente con eso ahí Mira, mira, se ve ahí Mira cómo respira, bro Me parece muy, muy tocho Pues no, amigos Vamos a dejar Diez minutitos A ver si pasa hoy A ver cuál es la reacción De las tortugas Que mirad Está como súper rayo Diciendo Me acaban de meter Al padre Dentro de la pecera Vamos a dejarla, chicos Un poco Se mueve Se ha movido Se ha movido Se ha movido Se está como levantando Poco a poco, ¿eh? ¿Lo veis? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque yo creo que les gustará más Cuando apague la luz Moverse A ver, vamos a comprobarlo Voy a apagar la luz Vale Apagamos la luz Ahí veis, chicos A ver si se mueve Vale, por ahora nada, ¿vale? Hay que decir, gente Que a estos animales Les gusta, pues Pues comer Y hacer todo, ¿vale? Cuando tenían los tiburones De hecho, los tiburones Solamente comían Por la noche Así que habrá que comprobar Si la manta raya Le gusta comer de día O de noche Así que por ahora Nos vamos a ir Vamos a estar vigilando A ver si pasa Vale, chicos Ha pasado un rato, ¿vale? Literalmente Fijaros Que se ha escondido Debajo De la arena ¿Por qué? No sé, pero para camuflarse Para camuflarse Se ha escondido, chicos Debajo de la arena Es muy raro, ¿vale? Vamos a echarle ya la comida Que sé que esto Les encanta, ¿vale? Son como larvas Que es lo mismo Que comían los tiburones Así que vamos a echar Una Un cuadradito No está congelado Ahora mismo en todo Está como más o menos frío Porque tampoco Quédaselo Súper frío Porque si no, igual No le gusta Vale, lanzamos Vale Hemos lanzado ya, ¿eh? Hemos lanzado bastante La verdad, hay que decir, ¿eh? Hasta lo hacemos